Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy les traigo una guía de cómo podrán derrotar fácilmente a Progenie Despreciada, uno de los bosses principales del juego. Un jefe que no es extremadamente difícil, pero tiene varios ataques y sobre todo hay que combinar ataques a larga distancia y cuerpo a cuerpo, por lo que este combate puede llegar a ser un poquito tedioso y algo complicado si no sabemos cómo encarar la batalla, pero tranquilos que con esta guía lo harán fácilmente. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Lords of the Fallen por acá en Loot Gaming. Empezando aclaremos a lo que Progenie Despreciada es vulnerable, pero también a lo que es resistente. Claramente este jefe es resistente al fuego, por lo que ataques con armas imbuidas en fuego o ataques de hechizos de infierno no nos ayudarán mucho en este combate. Pero a su vez es vulnerable a smite, o su traducción en español sería ataques contundentes, por lo que tener el polvo para imbuir nuestra arma en este elemento sería buena idea, aunque tengo que decir que no va a ser indispensable. Entonces este boss tiene dos fases e incluso podríamos decir que hasta tres, pero hay dos muy claras. La primera en donde estaremos en un combate cuerpo a cuerpo y la segunda en donde tendremos que combinar más a distancia o en todo caso esquivar mucho y tratar de golpearlo cada vez que tengamos una oportunidad. Entonces, si queremos imbuimos nuestra arma y entramos a la arena. Inmediatamente enfoquémonos en sus tobillos, tratemos de golpearlo repetidamente y estar atentos a sus ataques para esquivarlos. La mayoría de los ataques de este boss vendrán en grupos de tres, tanto el fuego que hace salir del piso como otros ataques que repetirá a lo largo de todo el enfrentamiento. Esta primera fase no es muy complicada, así que tratemos de estar atentos, esquivando y ahorrémonos curaciones para la segunda fase. Una vez que hayamos drenado más o menos un cuarto de su salud, empezará la segunda fase. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Ya que él empezará a expulsar lava de su boca y en ese momento muy atentos tenemos que correr y subir por las escaleras que encontraremos casi en todos los lados de la arena donde estamos combatiendo. Una vez acá, les sugiero empiecen a combinar ataques a larga distancia cuando el boss esté lejos. Estos ataques los pueden hacer con el arma que mejor les parezca o con los hechizos que tengan equipados. Recuerden llevar tanto bolsas de munición para reponer justamente munición si nos quedamos cortos o piedras para recuperar mana. En esta segunda fase habrán dos momentos claves. El primero, cuando atacamos desde lejos, atentos que si salen manos de la boca de progenie, este está por atacarnos a larga distancia o por hacer que salga fuego del piso. Y si estamos en estas como plataformas cuadradas, nos va a atacar con sus brazos. Acá esquivemos los ataques y tratemos de golpearlo cuando el brazo caiga. Esto es lo que más salud le va a quitar, pero a la vez estos son los ataques más peligrosos. Cuando nos estemos aproximando más o menos al último tercio de la salud del boss, va a empezar a alejarse y a emitir un destello enorme que nos matará de un solo golpe si no estamos cubiertos detrás de los muros. Tranquilos, que hay tiempo para correr, pero atentos que esto puede ser algo difícil de detectar. Una vez ya esté casi al final de su salud, y esto es a lo que podríamos llamar la tercera fase, después de emitir estas como bombas, estos como destellos inmensos, se va a quedar unos segundos en el piso y veremos como ya no queda lava en la arena principal. En ese momento podemos decidir si bajamos y lo rematamos atacándolo con nuestra arma cuerpo a cuerpo, o si nos quedamos tranquilos y lo atacamos a larga distancia. En definitiva, un boss difícil por lo tedioso que puede volverse el combate. Es cierto que con una build adecuada esto podemos hacerlo mucho más fácil, pero si como yo por ejemplo ustedes invirtieron en el atributo infierno, tal vez no hay otra opción que armarse de un poquito de paciencia y hacerlo de la manera que les muestro en el video. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba, también suscríbanse al canal y toquen la campanita, así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.